Verdi Blanca cumple 40 años con una gran fiesta en el Paraninfo de la Universidad. Un acto con más de 300 personas, entre asociados, representantes políticos, personalidades de la economía, la cultura o la comunicación. Un día de alegría y de reconocimiento, entregándose hasta medio centenar de distinciones. Para Verdi Blanca realmente es una felicidad este día de hoy, porque la respuesta de la sociedad almeriense es la que deseábamos, porque ha sido así durante estos 40 años y queríamos responderle, darle esta celebración también a la sociedad, a organizaciones sociales, a entidades privadas, organismos públicos, a nuestros asociados, tanto de los que empezaron en su inicio como de los nuevos, como de los jóvenes. Una celebración conducida por nuestra compañera Mar Díez, que sirvió para reconocer la labor de socios, técnicos o voluntarios de Verdi Blanca y también para homenajear la entrega de empresas privadas o instituciones en el constante apoyo a este colectivo. De aquí en unos seis meses aproximadamente, pues estamos trabajando para la cesión de un suelo para que puedan mejorar sus instalaciones y, bueno, pues seguir en esa estrecha relación para que Verdi Blanca asume otros 40 más como mínimo. Llevan 40 años haciendo felices a la gente, dándole felicidad, dándole felicidad a ellos y a sus familias. Por eso también desde el Consejo Provincial de Familia hacemos muchísimo hincapié en este trabajo que lleva 40 años realizando Verdi Blanca y que le deseamos que sigan siendo otros 40 años de trabajo en la misma línea. La primera con el loable trabajo, el loable labor que llevan a cabo tanto en materia de inclusión, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la empleabilidad. Interalmería Televisión, al igual que el resto de medios de comunicación, recibió su premio al apoyo y difusión del día a día de Verdi Blanca. Desde aquí desear, al menos, otros 40 años más.